¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Mila Chiménez, dispuesta a retomar su amistad con Nagore Robles, me encantaría arreglar las cosas con ella. Mila Chiménez ha hablado sin tapujos sobre su enfrentamiento con Nagore Robles. La concursante más odiada de Gran Hermano no le dedicó muy buenas palabras cuando ésta se encontraba concursando en Supervivientes. Es por eso que cuando la andaluza regresó de la isla comenzó su guerra particular con la televisiva y con su pareja. La presentadora Sandra Barneda. Hasta ahora parecía que la colaboradora de Sálvame todavía guardaba rencor a la vasca, o eso indicaban en muchas ocasiones sus comentarios como Yo no veo el debate de Supervivientes porque me lo prohíbe mi religión o yo quedé finalista teniendo a una presentadora y a la novia de una presentadora en contra. La tertuliana ya ha olvidado todo lo sucedido y en una entrevista en Sálvame reconoció que le encantaría volver a retomar su amistad. Lo que ella hizo fue seguir la información que le habían dado desde dentro y al final acabamos explotando las dos. Ella siguió las indicaciones de la gente que tenía miedo a decir que me tenía miedo, explico sobre el origen del conflicto. Yo cuando vine de la isla llegué muy quemada, pero a mí me encantaría arreglar las cosas con ella. Por mi parte no tengo ningún problema, aseguró. Robles y Chiménez colaboran juntas los martes en el límite 48 horas de Gran Hermano VIP donde ha explicado que trabajan de manera cordial. Nos saludamos y yo le tengo muchísimo respeto como colaboradora, me parece una trabajadora excepcional y cuando Jorge Javier Vázquez me dijo que iba a estar ella le dije que no tenía ningún problema, afirmó la ex concursante de Supervivientes. Le agradezco incluso la generosidad de poder trabajar con ella sin tener ningún problema, añadió. Habrá reconciliación. El resto de colaboradores han aplaudido sus palabras y le han preguntado cuál cree que es la manera de solucionar sus problemas con la de Basauri. Ella ha respondido que lo que deben hacer es seguir como hasta ahora y actuar con normalidad, sin forzar las cosas. Todavía no se sabe cómo terminará el asunto, pero lo que sí ha quedado claro es que Mila Chiménez está poniendo todo de su parte. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.